Aunque ganes la batalla de hoy, hay demasiada violencia en este trabajo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No sabes si soy lo bastante fuerte? No sé si eres lo bastante cruel. Ser poderoso no implica ser cruel. Me alisté para ir a la guerra. Me fui siendo un soldado. Regresé siendo un delincuente. Hacemos lo que queremos. ¿Cuándo y cómo queremos? ¡El dinero! No quiero ser un gánster. Hace mucho que dejé de besar a ellos. Ya no importa lo que tú quieras. Esta es tu vida. Mi padre dice que una vez fuiste un buen hombre. Todos acabamos llevando vidas que no esperábamos llevar. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Esto es el paraíso. Justo esto. ¿Dónde nos encontramos? Me pasas la vida esperando a ser castigado por tus pecados. Y aquí me tienes. Ya sabes lo que dicen. Lo que siembras, recoges. Pero nunca recoges lo que imaginas. Me he dado cuenta de que para ser libre en la vida... No hay que saltarse las normas. Sigo ser lo suficientemente fuerte para imporarlas. Ya sabes si eres lo suficientemente cruel. No hay que saltar. Ya sabes si eres lo suficientemente cruel. No hay que desayun AD. Gracias por ver el video